A estas dos, a lo mejor, programas o software, son programas, es un software en particular para trabajar, se ocupan, son baratos, son gratis, tienen qué posibilidades tienen, es conveniente utilizarlos, no utilizarlos, proponerlos, etcétera, etcétera, dentro de una empresa. ¿Ustedes qué consideran? Por ejemplo, uno de los que me llamó la atención en cuestión del trabajo, que decía, bueno, alguien más o menos mencionaba, por ahí dentro de su infografía, que era un trabajo a lo mejor por objetivos, Israel, en cuestión a lo mejor de tu trabajo mencionabas que era la cuestión de un trabajo por objetivos, ambos, tanto un CRM como un ERP. ¿Nos pueden llenar rápidamente algunos de esos objetivos? ¿O Lexis también? Bueno, con lo de Israel estoy de acuerdo, porque mientras investigaba y leía, vi una gráfica que servía para cosas así, para cosas llamadas los software que utilizan para la organización de cosas de negocios. Vi que lo que era ERP era el que más abarcaba y el segundo era CRM, a pesar de que habían otros. El CRM vi que sus objetivos eran clientes y el ERP, la finanza, cómo se distribuye el dinero en el negocio. Y vi que cuando estaba buscando los softwares de ERP, mayormente los ERP también incluyen cosas de CRM, como que también lo abarcan. Y ahí fue una pequeña cosa con la que a veces como que me confundía. Ok. ¿Alguien tiene algún otro comentario en cuestión de ello? Decíamos, existen objetivos de acuerdo al, bueno, menciona su compañero, uno va muy enfocado a la cuestión a lo mejor de la parte del cliente, en cuestión a lo mejor de saber quizás por qué no sus gustos y cuáles serían a lo mejor ciertas cualidades que se tengan que representar o que se tengan que ocupar en la empresa. Y el ERP, y el ERP a lo mejor también, bueno, formaría también parte en algún momento, en alguna sección, con relación, por ejemplo, al manejo también dentro de la empresa, pero en la forma de llevar toda la logística, en cuestión a lo mejor de proporcionar información, datos y sobre todo saber si se tuviese a lo mejor una necesidad en particular. Hablando de necesidad, estoy, me refiero prácticamente a la cuestión a lo mejor donde se identifique que no existe algún insumo o que no existe algún producto o que no existe alguna materia prima para poder realizar una producción. No sé si observaban que era generalmente para grandes empresas la cuestión a lo mejor de poder instalar un ERP o un CRM, pero pues ambos también tenían, como mencionaba por ahí, la cuestión de un objetivo, aumentar su productividad. ¿Por qué consideran que esto podría lograrse al utilizar algún software de este tipo? Dime, Alexis. Bueno, estaba leyendo que esto lo que hace más que nada es darte, es que espero no confundirlo porque últimamente estamos leyendo mucho, porque nos han puesto ensayos, pero tengo entendido que lo que hace es facilitar ciertas acciones, es, iba a decir modelos, pero eso es otro de minería de datos, ciertas acciones de la empresa que te da un manejo y va también destinado a distintas áreas del negocio. Estaba leyendo que había una que se enfocaba directamente para los almacenistas, otro que era directamente para cuando se estaba atendiendo al cliente en cuanto a las ventas. Sé que escriben justamente facilitando sus métodos, usando más que nada la lógica del software, dando opciones y todo lo demás. Ok, entonces, bueno, en cuestión a lo mejor y en resumen podríamos decir que, pues, ambos pueden aumentar la, tanto la parte de la rentabilidad como la parte de la productividad de la propia empresa. Todos van en función, pues, también del dinero, ¿no? Que significa que van a obtener mejores ganancias porque van a tener una mejor atención hacia lo que podría ser el cliente. Y uno de los ejemplos más claros, y sobre todo porque se aplican a lo mejor dentro de esta zona, sería uno de hotelería, que a lo mejor dirían, a lo mejor si existen o no existen o no se aplican. Y eso ya depende a lo mejor, obviamente, de la propia empresa. Pero, pues, técnicamente son este tipo de programas que nos ayudan para saber cuestiones a lo mejor que tengan con relación al cliente. Hacíamos el ejemplo en clases anteriores también, donde a lo mejor un cliente llega a un hotel y solicita algún producto, bueno, solicita una habitación en particular, pero, pues, de ahí comienza a surgir o al menos a obtener la información, este, el recepcionista sobre el cliente, sus datos, a lo mejor, toda la cuestión a lo mejor de lo que se necesita para hacer un check-in dentro de un hotel. Y entonces, a lo mejor, de ahí obtener otra información que puede ser útil, como a lo mejor, en la cuestión, dirían, no sé, imagínense que les apliquen un formulario y que el cliente pueda llenarlo, donde coloque a lo mejor cuestiones de preguntas que pueden ser irrelevantes en algún momento, como el color, el gusto, sobre algunas frutas, a lo mejor el porqué de la estancia dentro de lo que sería a lo mejor el hotel, etcétera, etcétera. Imagínense, si fuera una cuestión a lo mejor de un viaje de placer, dirían ustedes, ah, va a encontrar a lo mejor dentro de su habitación folletos o información que le pueda llegar, este, a su televisión sobre a lo mejor agencias de viajes, sobre a lo mejor es de diferentes lugares para poder visitar, etcétera, etcétera. Si fuera a lo mejor una cuestión a lo mejor de negocios, ¿qué se enfocarían en la cuestión a lo mejor del cuidado que tendrían que tener con el cliente? Pues la cuestión a lo mejor del manejo del internet, que tenga todas las posibilidades, que no encuentre problemas en cuanto a conexión, etcétera, etcétera. Porque también uno de los problemas que encontramos o que tenemos cuando salimos de casa es que nuestro internet va a fallar, ¿no? Y ese también sería un aspecto que se tiene que cuidar. ¿Por qué? Porque los hoteles están ofreciendo un servicio como tal, ¿no? Independientemente de cómo se esté aplicando, pues todos los programas o los software que ustedes, bueno, que se pueden aplicar como los ERP o los CRM, se encargan de obtener toda esa información. Acuérdense que un sistema o un software correctamente capturado o correctamente ocupado, al menos para poder tomar la información y poderla procesar, pues técnicamente nos tiene que dar un resultado. Entonces lo mismo sucede con la cuestión a lo mejor de un sistema que puede ser muy grande en la cuestión de los ERP porque implican otros departamentos. Acuérdense que una empresa, como la parte de hotelería, pues hay el encargado a lo mejor de ventas, la recepción, a lo mejor los del almacén, a lo mejor los de amo de llaves, los de mantenimiento, etcétera, etcétera. Y todos tienen que estar relacionados. ¿Por qué? En la cuestión, imagínense que un recepcionista pueda proporcionar una habitación donde a lo mejor tenga una fuga o algo, no sé, algo que tenga que ver con la cuestión a lo mejor de mantenimiento. Entonces ese, ¿quién técnicamente tendría que estar relacionado? Mantenimiento. Tendría que estar relacionado a amarellaves, tendría que estar relacionado a mantenimiento, tendría que estar relacionado a recepción, para saber toda la cuestión a lo mejor de los funcionamientos que debe de coexistir dentro de ese pequeño ambiente. A lo mejor, ¿quiénes estarían involucrados, por ejemplo, dentro de un restaurante? Ah, si en el propio hotel hay restaurantes, ah, ahí está involucrado a lo mejor el de almacén, a lo mejor el de compras, a lo mejor el de también la recepción, o a lo mejor el encargado. ¿Por qué no? Imagínense tener un software donde simplemente desde la habitación ustedes hagan un registro para que puedan ir a cenar o desayunar a un restaurante del propio hotel, pero que se haga de manera automática. Es decir, todos los que están involucrados, pues también se relacionan para saber, ah, no existen, por ejemplo, las frutas, o no existen a lo mejor las frutas de temporada, o se necesita una fruta en particular, y hay que conseguirla, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que pueda estar dentro de los platillos, en la parte del desayuno, en la parte de la cena, etcétera, etcétera. Entonces, a lo mejor serían esos elementos que, a su vez, que quizás muchas veces no las observamos, o no nos imaginamos que pueda existir, pero son una integración de servicios, y una integración, a lo mejor, de muchos elementos que nos pueden ayudar para dar este buen aspecto, este buen servicio a los clientes. Y eso también tendría que reflejarse, ¿no? Lo vemos, a lo mejor, en la cuestión de ERP, porque sería toda la cuestión de gestión, dentro de todo lo que hace que funcione correctamente la empresa. Y en la parte de los CRM, también, en cuestión, a lo mejor, decir, en cuanto a la parte, quizás, de la cuestión, a lo mejor, de los clientes, pues sí, tratar de identificar cómo llegar a ellos, ¿no? Podemos obtener su correo electrónico, obtener a lo mejor su Facebook, obtener a lo mejor su Twitter, o obtener a lo mejor su Instagram. En cuestión de toda la información, ¿qué puede ser? ¿Por qué? Porque también un cliente, que llega a nuestro hotel, pues también va a ser potencial. ¿Por qué? Pues tenemos que capturarlo, para que en su momento, pues también le podamos, una vez que ya él se vaya de nuestro hotel, pues también tenemos que conseguir, o tendríamos que lograr que pueda regresar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A enviándole a lo mejor notificaciones, enviándole información, un saludo, etcétera, etcétera, que eso puede ser automático, y puede ser también automatizado a través de un pequeño software, o de un software como el CRM, que mencionó en particular. ¿Ok? Una de las cuestiones que mencionaban por ahí también, era la cuestión del trabajo modular, y creo que lo podemos observar y lo podemos asimilar. En la cuestión a lo mejor de saber que existen diferentes departamentos, pues técnicamente, pues también son esos módulos que se van a integrar, y que todos en su conjunto también nos van a ofrecer siempre un resultado, o al menos una respuesta inmediata en cualquier cuestión, porque lo que se busca también es agilizar, así como en cualquier elemento de software, automatizar un proceso que tendría que estar bien, bien y correctamente, pues analizado. Una de las preguntas, y que la gran mayoría mencionó por ahí, era importante decir, o por qué es considerado, ¿se puede empezar desde cero? ¿Es viable empezar desde cero un CRM o un ERP? Ahí lo comentaron. Isaac, ¿es válido empezar desde cero, o qué implica empezar desde cero? ¿Uno de estos programas? Dice Patricio que sí. Sí, para fe, es válido. Es que no recuerdo muy bien el concepto, pero recuerdo que sí es válido. Sí, bueno, ok, igual, a lo mejor diríamos, como cualquiera, a lo mejor, desarrollo de software, cierto, a lo mejor podría ser válido, pero también llevando una cuestión a lo mejor de análisis, pues también es mucho más costoso, por el tiempo que implica la cuestión también del propio desarrollo. Entonces, tanto la cuestión del ERP como el CRM, pues van a ayudar a algo que se llama, no sé si ustedes se acuerdan, me llevaron una materia de análisis, en la cuestión de la mejor toma de decisiones para el negocio. Es decir, todo lo que se pueda obtener de los programas en la cuestión de ello, por eso, a lo mejor siempre soy muy molestoso en particular, sobre todo en las cuestiones de demostrar resultados, de mostrar a lo mejor estadísticas y de mostrar información que se puede obtener de la base de datos de los programas que ustedes realizan. ¿Por qué? Porque eso sirve para tomar decisiones, sobre todo para la cuestión a lo mejor del negocio, porque imagínense que estos programas no identifiquen o no ayuden a calcular si están obteniendo ganancias o si se están llevando gastos o si existen a lo mejor problemáticas que se tengan que solucionar de manera inmediata, a lo mejor un cambio de proveedor, a lo mejor un cambio, imagínense, se tienen que comprar 500 computadoras para los puntos de venta, a las 500 computadoras, ¿qué marca vamos a comprar? Y ahí se identifica y se puede hacer un análisis a lo mejor lo más adecuado en cuestión de, o imagínense, tenemos que necesitamos a lo mejor un proveedor para los Smart TV de todas las habitaciones. Entonces, ¿qué es lo que implica? Es un gasto bastante, bastante excesivo en cuestión a lo mejor del propio hotel, pero bueno, siguiendo con el ejemplo les decía, pero todo lo que tenemos que imaginarnos de lo que pueda a lo mejor suceder y lo que pueda a lo mejor darnos como una especie de fidelización, sería el concepto, de obtener clientes fieles, ¿por qué? Ah, yo voy a ese hotel, ah, porque me atienen correctamente, ah, porque los alimentos están correctamente preparados, son muy frescos, ah, porque la estancia del hotel, ah, el internet que yo tengo es muy bueno, a lo mejor me agrada a lo mejor la vista que me ofrecen, este, ah, ¿por qué voy a ese hotel? Ah, porque en ese hotel a lo mejor hay un centro de convenciones, a lo mejor donde puedo hacer mis reuniones de negocios, ah, ¿por qué voy a ese hotel? Ah, porque puedo hacer una implementación, a lo mejor, no sé, a través de, no sé, diferentes cocinas internacionales, y a lo mejor podemos hacer un menú y ofrecer un menú para otras, otras personas, o imaginándose creando un evento, una fiesta, una boda, etcétera, etcétera. Entonces, son muchos aspectos que pueden obtenerse y que pueden capturar al cliente para que pueda regresar, pero regresando a la cuestión de son programas, son aplicaciones, es un software que debe de estar correctamente acoplado, todos deben de estar en conjunto como un engrane para poder trabajar, para poder avanzar, identificar todas las secciones, este, toda la problemática que pueda existir, etcétera, etcétera. Entonces, técnicamente deben poder organizar, administrar, controlar todos los procesos de negocio que estén dentro de la propia empresa, identificando tanto la cuestión de lo que hace que funcione, que serían a lo mejor la parte de los ERP, como los CRM en la cuestión del cliente, lo que brinda información sobre cualquier situación que pueda afectar y que pueda apoyar al cliente en algún momento. Les decía, este, independientemente de que el cliente pueda visitar, llegar al hotel e irse, si el CRM obtiene información correctamente, bueno, si se ha capturado, se ha, se ha obtenido esta información correctamente, pues técnicamente también va a garantizar la continuidad de la empresa. ¿Por qué? Porque se van a poder tener o se van a poder hasta, por qué no, recomendarse dentro de los propios, a lo mejor, clientes, ¿no? Entonces, son muchos aspectos y si ustedes los contemplaban, algunos de los, de los que mencionaban por ahí, ¿eran baratos o eran caros o son baratos o son caros los que hicieron su investigación? ¿Elín? Los CRM pueden ser muy accesibles dependiendo del plan que estés buscando o pueden ser muy costosos y por lo mismo, por el plan, si es más complejo, tiene más funciones, más servicios, pues puede ir desde los, según mi investigación, desde los 25 dólares por mes hasta más de 150 dólares por mes. Cierto, en cuestión de ello, por ejemplo, ustedes pueden, bueno, hasta retarlo, ¿por qué? Bueno, decíamos hace un ratito, porque era a lo mejor, este, importante decir, ah, lo podemos empezar de hacer, bueno, ustedes lo están viendo en la cuestión desde la vista del programador, pero si ustedes ven o toman en consideración también la vista como si fueran los que necesiten SRP o SCRM, sería bastante, bastante costoso. Entonces, para eso muchas empresas establecen a lo mejor ERPs que también pueden funcionar desde la nube, este, que serían a lo mejor, sí, ERP, este, cloud o la parte de los CRM también, y eso, pues, de cierta manera puede aligerar la cuestión de lo que podría ser un gasto, porque es una inversión bastante, bastante fuerte, y ahí es también nuestra tarea en cuestión y en algún momento determinar y proponer esta solución a las empresas donde ustedes en el momento también puedan trabajar. Si este tipo de elementos pueden ser considerables y se pueden a lo mejor establecer desde un principio y la forma en cómo se pueden promover, creo que serían a lo mejor bastante adecuados, pero vuelvo a repetir, son una cuestión a lo mejor costosa que se pueda identificar y para eso pues también ustedes tendrían que aprender a hacer estas propuestas, de comenzar a identificar cuáles serían las secciones, cuáles serían los módulos, cómo se vería a lo mejor parte de una aplicación de este tipo, cómo a lo mejor se establecerían las diferentes partes, secciones, cómo va a entrar una especie de establecer una secuencia de mock-ups a lo mejor en secciones de lo que se pueda a lo mejor tener en una problemática, y de eso se trata pues también la actividad que ustedes puedan hacer una propuesta por equipo, ¿verdad? No va a ser así como que individual, debe ser por equipo en cuestión de una problemática que se les va a plantear más adelante, ¿ok? Para que ustedes pues también lo puedan contemplar y también puedan aterrizar quizás los conceptos. Acá en cuestión del trabajo es sobre todo la parte de la... Busqué a los módulos, ahora se me va a dar lentes. No sé si creo que ya se habilitó o no, pero ahorita les explico, esa está para la otra clase la tarea. Ahorita les voy a ir diciendo, ¿sale? Entonces, de acuerdo también a ello, pues debemos de contemplar que debemos de considerar que vamos a comenzar a hacer también nuestra transformación, es decir, de acoplarlo, tratar de traerlo a la representación de lo que podría a lo mejor ser una arquitectura orientada a servicios. Ok, Alexis. Creo que está en Colombia. Les decía, en cuestión creo que se me están viendo. Les decía, por ahí alguien hacía un ejemplo, alguien de CIT, no me acuerdo quién, hacía, por ejemplo, la cuestión a lo mejor de... Vamos a hacerlo rapidísimo para ver si nos sale en cuestión de poder comenzar a descubrir todo lo que puede involucrarse. Una empresa que se encarga de elaborar muebles, en cuestión de, por ejemplo, qué servicios, a lo mejor ustedes se imaginan que podría tener, necesitar y ofrecer una tienda o una empresa que se encarga de fabricar muebles. ¿Qué se imaginan? Bueno, ponen en el chat, si no quieren decir, o si no quieren hablar, abrir su micrófono, pues simplemente ponen en el chat. ¿Qué servicios, secciones puede tener una empresa de este tipo? Que se encargue de desarrollar, por ejemplo, muebles. ¿Quiénes se pueden involucrar? A ver, dime, Alexis. Con sección aquí, o sea, servicios que puede ofrecer, pues obviamente es la venta de muebles o la vista de muebles. Incluso puede tener, ¿cómo se llama esto? La empresa puede tener que, ¿cómo se dice cuando transportan los muebles? Envíos. Envíos, eso. Envíos de muebles, transporte, ya no se leí mal, transporte de muebles. Así es. Dime, Carla, perdón. Igual estaba pensando en lo que es quien se encarga de todo lo que es la materia prima, o sea, de conseguir el material, la parte quizás de que está el pendiente del cliente y pues ahora sí que la fabricación en general. Ok. Fabricación. Bueno, es que se supone que en teoría usted lo tenía que seguir para hacer más ágil con la cohesión. Dime, Kevin, perdón. No sé, como un catálogo de todos los inmuebles que tienen. Ok, catálogo de muebles. Catálogo de muebles. Muy bien. Bueno, a gran de rasgo, haciendo la cuestión quizás de la parte de la ejemplificación, cierto. Entonces, si a lo que voy es que por equipo, más o menos esa tarea tendrían que ustedes hacer. Sentarse y tratar de definir cuáles serían las diferentes secciones que pueda tener una aplicación y todo lo que pueda involucrar. ¿Por qué? Porque a lo mejor tendríamos hasta un límite y también tendríamos que determinar hasta dónde quizás pudiésemos llegar con la aplicación o con la parte del desarrollo. Entonces, pero sí hay que contemplar y considerar todos los aspectos. No quiere decir a lo mejor que dirían, ah, estoy haciendo un CRM, estoy haciendo un RPO, estoy aplicando la cuestión, a lo mejor de SOA, que es técnicamente que ustedes identifiquen cómo es la secuencia y la arquitectura a lo mejor tal cual establecida. Es la cuestión también del trabajo propio que se tiene que dar entre ustedes como integrantes de equipo. Entonces, proponer y dar a lo mejor las diferentes secciones que puedan ser útiles y saber en algún momento también cómo vamos a explotar cada sección. Decimos en el ejemplo de los muebles, pues técnicamente tendríamos que llevar a lo mejor toda una cuestión de transporte de muebles que implica, a lo mejor, no sé, me imagino a lo mejor la cuestión de, de este, por GPS, a lo mejor una cuestión de guía, una cuestión a lo mejor de ofrecer este diferentes, a lo mejor tokens para los clientes, etcétera. Una cuestión a lo mejor que implica muchas otras secciones que podrían aplicarse a lo mejor también dentro de la cuestión de cómo transportar un mueble, no? La cuestión de los consumibles, aquí le vamos a comprar la materia prima, los materiales, en este caso la madera, no sé si el pegamento, los clavos, o sea, todo lo que implica la cuestión de la parte propia de la construcción desde la pintura hasta todo lo que se necesita para poder llevar el armado. Desde la parte quizás también, por qué no, de los, de los, de las herramientas que son necesarias para poderlo establecer. Entonces, son muchos aspectos que pueden ser útiles, pero pues también ustedes determinar todos los aspectos o todas las secciones que pueden interactuar en algún momento. En la cuestión de la atención del cliente, no? Imagínense la parte donde ustedes como, como vendedores, imagínense ser una empresa de que ustedes sepan, sepan exactamente en qué momento poder ofertar algo. ¿Qué significa? Ah, que mi software o a través del proyecto de la aplicación que se pueda tener, que les puede indicar, ah, este es momento, pues, de acuerdo, no sé, imagínense, de acuerdo al número de personas que ingresaron a la tienda, ese es el momento de ofrecer una oferta, entonces, ¿por qué? Porque se puede decir, ah, porque las personas están comprando un mayor número de productos en este rango, etcétera, etcétera, y poderlo ofrecer en tiempo real, no? Y es la cuestión a lo mejor que en su momento, pues, también se tiene que estar trabajando. Dirían, ah, es que si yo lo comparo a lo mejor con una venta de tianguis, pues, es bastante, bastante distinto, no? Es, es a lo mejor complicado en esa cuestión. Tenemos que imaginarnos toda una cuestión de negocio para poder también ofrecer y ofertar a lo mejor lo que podría ser un plan de trabajo dentro de la tienda, una arquitectura, pues, también orientada a servicios. Entonces, les decía, el objetivo es que ustedes también puedan aprender a proponer, no? En cuestión, por ejemplo, de la parte de educación, lo han escuchado. Creo que el proceso va a ser híbrido y dentro de ese proceso, pues, implica unas cuestiones presenciales y unas cuestiones a lo mejor de las que van a ser a distancia y todos tendrían que conjuntarse. Entonces, hay modelos y elementos que se tienen que establecer para poder hacer este proceso, pues, es bastante, bastante a lo mejor no novedoso, pero al menos sí nuevo para unas cuestiones y tanto para la propia universidad en el momento cuando se tenga que hacer de forma necesaria. Ok, entonces, ¿qué significa? Que tenemos que cambiar la forma en cómo tenemos que observar las cosas para poderlas comenzar a ir aplicando. Creo que esa es la tarea, el amor que nos pasa o que nos falta, no? Dentro de esta arquitectura, pues, también hay un ciclo de vida que se tiene que cumplir o al menos que se tiene que llevar en conjunto con lo que podría ser el ciclo de vida del desarrollo de un proyecto. ¿Sale? En los proyectos, y lo creo que lo veníamos platicando en muchas ocasiones, sobre todo porque en la parte de la martaórica de esta, de esta sección corresponde. Servicio, tarea repetible de trabajo. Entonces, ¿cómo los vamos a identificar? ¿Los podemos nombrar como tal? ¿Todas las cosas van a ser servicio? Ah, ¿cómo los vamos a identificar? Cuando se hacen o se trabajan con cuestiones, a lo mejor que son repetitivas en algún momento. SOA, estilo de arquitectura de tecnologías de la información que soporta la integración del negocio como servicios interconectados o interrelacionados. Entonces, ahí tenemos que buscar todas las diferentes secciones que se puedan a lo mejor establecer, para que el proyecto pueda salir a flote. Tenemos que identificar cuáles serían estas secciones y eso lo tienen que trabajar por equipo. Para eso también vamos a hacer una prueba con la tarea que ustedes tienen ya asignada. SOA incluye una arquitectura con estándares abiertos, evolución de la orientación a objetos, integración de aplicaciones basadas en los estándares de protocolos de comunicación y conjunto de principios arquitectónicos y patrones tales como la modularidad, encapulación, separación de, dice preocupaciones, pero en realidad son separaciones a lo mejor de diferentes servicios. ¿Qué significa? Igual, aprender a delimitar y asignar también tareas. El objetivo del trabajo por equipo es que ustedes puedan comenzar a definir qué es lo que puede hacer cada persona y en qué puede a lo mejor trabajar. Y también tendríamos que hacer la cuestión a lo mejor quizás de la prueba con esta actividad. ¿Cómo lo ven los negocios en cuestión de esta arquitectura? Y muchas veces ni siquiera lo identifican porque nuestra tarea, esa va a ser la tarea en particular cuando se tenga que vender un proyecto. Un conjunto de servicios de negocio compuesto para capturar el diseño de negocios que una empresa requiere exponer a sus clientes. Entonces, técnicamente las empresas van a buscar la solución, que lo que hacen a mano, que se vea a lo mejor dentro de la aplicación. Eso es técnicamente lo que se observa. Y si ellos a lo mejor están satisfechos con observar, por ejemplo, que su formato de Excel se puede transportar a una aplicación por internet y que puedan interactuar con más personas, ellos van a estar contentos. Pero hay que saber también la forma en cómo se tiene que vender el proyecto. ¿Ok? En la cuestión de la arquitectura dice que requiere que un proveedor de servicios, un solicitante y una descripción de servicios. Aquí técnicamente también cómo se van a poder interrelacionar las diferentes secciones que se puedan establecer dentro de una aplicación o dentro de un software en particular. Cómo a lo mejor podrían implementar otras arquitecturas y otras tecnologías. Que quizás dirían, ah, conozco, desconozco, ah, voy, escuché de una tecnología, a lo mejor decíamos la otra vez, Ionic, ah, escuché a lo mejor de React, a lo mejor de Ruby, etcétera, etcétera. Y cuestiones a lo mejor que pueden ser distintas, que pueden ser útiles quizás, y que también pueden agilizar algo en particular. Ah, está interactuando con otra sección, por ejemplo, con PHP, está interactuando a lo mejor con un JSON, con un IAC, etcétera, etcétera. Entonces, implementando a lo mejor con otros elementos que pueden ser útiles, entonces es válido también, ¿no? Entonces, no quiere decir que es un proyecto donde ustedes digan, ah, es un proyecto web y por lo tanto se tiene que hacer todo en PHP. No, todo lo que ustedes necesiten para poder implementarlo y para poder interactuar y poder ocuparlo es válido, ¿ok? Entonces, ya depende también de la capacidad y también depende de la creatividad que pueda tener cada equipo para poder ofrecer una solución. Y en la parte del modelo de programación dice completo con las normas, herramientas, métodos, tecnologías, tales como servicios web. Lo que mencionaba también hace un momento. Si existen cuestiones a lo mejor ya creadas, ya a lo mejor establecidas, ya útiles, pues es importante reutilizarlo. Yo les decía, no es así como que todo desde cero. Pero también es válido también hacer las modificaciones, siempre y cuando vaya en función a lo que se está solicitando. No es así como que, ah, ya decía, ya hice mi CRUD y mi CRUD es igual en todos los aspectos. No, yo creo que también hay que buscar la cuestión de innovar, de mejorar y hacer cambios que puedan ser pertinentes dentro de esto, dentro del desarrollo del proyecto. Decíamos, la tendencia de SOA es disunir la cuestión de los costos, así como lo veíamos con los CRP, perdón, los CRM y los ERP, pues creo que también, ¿no? Es lo que también se busca, que pueda bajar los precios en cualquier acción. ¿Por qué? Porque se lleva una correcta administración, se identifica, pues técnicamente, cuáles son los objetivos, se seccionan a lo mejor por módulos y se toman en consideración todos los aspectos que puedan hacer que puedan verbar la productividad de la empresa. Y esto, pues a su vez, es como en la cuestión decíamos del desarrollo. Si nosotros hacemos pruebas constantemente, al final del proyecto, pues vamos a tener un proyecto de calidad. Si simplemente hacemos el proyecto una semana antes, dos días antes y lo presentamos, entonces, ¿qué significa? Que va a ser carente de calidad y, sobre todo, va a tener diferentes problemas técnicos en cuestión de la prueba o en cuestión del uso que se pueda tener y, por lo tanto, pues no va a ser útil. Entonces, esto va en cuestión, por ejemplo, de las ganancias de las operaciones del negocio. Si lo vemos como programadoras, diría, ah, nos van a contratar más por ello. Implementar competitividades, nuevas cosas a lo mejor que puedan establecerse. También proponer, pero también, ojo, es también proponer y establecer el límite de las cosas que ustedes puedan desarrollar. Mejoramiento de los costos de TI, reducción del tiempo cíclico de las empresas. Eso también, en cuestión de la prueba, dirían, ah, son a tres, a seis meses. Este, se puede demorar hasta ocho meses. Eso implica también diferentes cuestiones y, sobre todo, diferentes cambios que se puedan tener. Entonces, yo siempre les decía, al principio, establecer un charter, establecer siempre un patrón, un contrato, donde se van a identificar cuáles serían estas secciones y, sobre todo, el compromiso que se puedan tener, el compromiso que puedan tener ustedes. Entonces, lo que me interesa, pues, también observar en sus equipos es este mismo compromiso. Ahorita hay gente que no ha entregado unas que otras actividades. ¿Sale? Villarreal, Carla. Entonces, para que ustedes contemple que, pues, hay que trabajarle, ¿no? Hay que trabajarle en cuestión de, a lo mejor, esta parte es teórica. Entonces, es importante, pues, salvarla y hacerlo bien, ¿no? Entonces, para que ustedes, pues, también puedan tener una buena y, a lo mejor, un poquito más correcta calificación, ¿no? Y es la última que les resta, entonces, para que ya vayan, a lo mejor, quizás, extentos, ¿no? Entonces, pues, estoy escuchando que tienen su aplicación en móvil. Muchas veces, a lo mejor, bueno, de acuerdo al tipo, pues, también podríamos trabajar con ello, o al menos en la cuestión, quizás, de la propia propuesta. ¿Sale? Entonces, el maestro Mario me comentó más o menos esta semana o la otra en cuestión de la junta que necesitábamos, o si en algún momento, pues, tendría que hacer un cambio, pues, lo podríamos hacer. Entonces, pues, también estoy contemplando que puedan trabajar por equipo o por separado para que también, pues, puedan avanzar ya y el tiempo no se esté metiendo. Se los comento porque, pues, igual podría ocurrir, ¿no? Hay diferentes cambios en la universidad. Entonces, en eso se están acoplando para poder aceptar esa información que necesitamos. Pero, si en algún momento ustedes dicen, ah, como equipo quizás tenemos una propuesta, también equipo completo como grupo, podríamos platicarlo, ¿ok? Dice, transformación a SOA, procesos de negocios tradicionales. ¿Cuándo falla el negocio en particular? ¿O cuándo falla, a lo mejor, la aplicación? Cuando tenemos, a lo mejor, diferentes secciones o módulos, a lo mejor, donde las aplicaciones, pues, técnicamente no pueden ser reusadas, no pueden ser, no tienen esa interacción, ¿no? Decíamos, es una aplicación, diría, es una aplicación de escritorio en C Sharp, y solamente funciona ahí, y no tiene, a lo mejor, secciones de exportación, no puede, a lo mejor, este, enviar información a Word, a Excel, no puede, a lo mejor, generar un reporte, porque su report no, 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 no está integrado, no lo permite, solamente, a lo mejor, genera, este, algunas consultas, etcétera, etcétera. Entonces, pues, técnicamente ahí ya no, o sea, si, bueno, si me damos un punto de venta, no sé, de la tienda de Don Chucho de la esquina, y solo funciona para la tienda de Don Chucho, pues, obviamente, así, así se va a quedar. O sea, no, no, no puede, el propio software va a morir en algún momento, ¿por qué? Porque de acuerdo a su ciclo, pues, la aplicación solamente está integrada, o desarrollada para, para esta tienda en particular, cuando muchas veces pudiéramos pensar, ah, cuando se desarrolla un software, se puede pensar que puede ser ocupada por más, por más, este, tiendas, y entonces, pensar en una aplicación que pueda ser personalizada, ¿por qué? Nos imaginamos, ah, nos encargó Don Chucho la aplicación, ah, entonces, tienda de Don Chucho, y se quedó la imagen pegada, etcétera, etcétera. No sé si se acuerdan de un proyecto que hizo Francisco, me parece, en cuestión de, donde ellos personalizaban su tienda, sus colores, etcétera, etcétera. ¿Cierto, Francisco? Era más o menos, ¿era tú, Francisco? Perdón. Sí, más o menos. Ok, bueno, entonces, esa cuestión, a lo mejor, de comenzar también a trabajar, o al menos de programar de forma, de forma tradicional, pues también tenemos que imaginarmos que eso tiene, también tiene que cambiar, ¿no? En cuestión de ese uso, y en cuestión, a lo mejor, de, de la, de la propia aplicación, que pueda ser, que pueda permitir esta, esta interacción, a lo mejor, con, con, con otros elementos que fueran, bueno, que sean parte, a lo mejor, externa, de lo que serían las aplicaciones, o al menos permitir esta interoperabilidad, que creo que es lo que más, también se busca. Dice, autoservicio de clientes. El primer paso, bueno, en cuestión de la transformación de SOA, el primer paso para incrementar la flexibilidad, para la organización, es incursionar en nuevos canales, y sobre todo, a lo mejor, en nuevas cosas, y quizás, ¿por qué no? Nuevas tecnologías, desde hace un momento, de lo que se pretende, a lo mejor, desarrollar. A lo mejor dirían, ah, estoy, a lo mejor, este, cuestiones, quisiera, a lo mejor, ¿por qué no? Colocar cuestiones, a lo mejor, de inteligencia artificial, con TensorFlow, ah, cuestiones, a lo mejor, distintas, o por qué no, con, con el, con la cuestión del Watson, a lo mejor, que podría ser bastante, bastante útil, que pueda ser, este, manejado correctamente, imagínense, en una cuestión, bueno, hablando de la cuestión de tutoría, que pueda, ¿por qué no, una persona platicar, ¿no? con lo que podría ser un bot, pero ahí había que entrenarlo. En la cuestión de inteligencia artificial, ¿hicieron algún bot, o algo por el estilo? ¿inteligencia artificial? Sí, sí. ¿Revisaron algún bot, o alguna cuestión, a lo mejor, de este tipo, en su materia de inteligencia artificial? ¿Josmar, Ángel? Realmente, profe, si yo soy cinerón, no me acuerdo, solo me acuerdo muy bien, de los programas que utilizamos, pero no sé si va de acuerdo, a lo que está aquí. No estoy seguro de decir, bueno, ok, bueno, qué raro, porque, bueno, tuvo que ser significativo, en esa parte, ¿no? de, decir, ok, de que desarrollaron su propio bot. Este, bueno, a lo que, a lo que iba era, en cuestión, por ejemplo, de este tipo, y de acuerdo a la aplicación, ¿por qué no, también pensar, en alguna implementación, de, de este tipo? Sobre todo, también, creo que todo también va, en función de, decía, bueno, el texto dice, servicios compartidos, pero también va, en función de la eficiencia, que pueda tener la aplicación, en dar, por ejemplo, una respuesta, en dar, por ejemplo, una cuestión, a lo mejor, de, de resultado inmediato, de estadística, etcétera, etcétera. La otra vez hacían una, hacían un análisis de una aplicación, este, bueno, sus otros compañeros, calificaban una, una de las aplicaciones, por ahí, este, que tenían, y les daba como respuesta, bueno, unos calificando, diciendo, a lo mejor, estrictos, tenían, a lo mejor, 8 o 9 de promedio, bueno, 8, 8.5 de promedio, este, y otros, a lo mejor, se quedaban con 7, en cuestión de, de una aplicación, pero, ¿qué es lo que se buscaba, técnicamente? La prueba de la aplicación, la eficiencia, a lo mejor, de, de poder, a lo mejor, obtener un resultado, independientemente de la forma, o todo lo que se tenga que implementar detrás de, ah, si voy, cuántos, a lo mejor, cuántas consultas, subconsultas, este, a lo mejor, todo el proceso, a lo mejor, que puede ser muy sencillo, eso también hay que buscarlo, ¿no? En la mayoría de las aplicaciones, si ustedes tengan, en cuestión de propuesta, ofrecer y dar una cuestión, a lo mejor, sencilla, en cuestión del uso, porque, pues, también, pues, técnicamente, en la cuestión de, de lo que califica el cliente, es esto, que él pueda observar, que lo que hace manual, decíamos hace ratito, pues, lo vea aplicado dentro de su, de su proyecto, o dentro de su software, entonces, si eso lo está, si se observa correctamente, quiere decir, que es, a lo mejor, adecuado, y entonces, esto es, a lo mejor, la parte de hacerlo útil, ¿no? Porque también tenemos que buscar, que las personas, o al menos nuestros clientes, pues, obtengan nuestra, nuestra, este, nuestra aplicación, como una herramienta, y que en algún momento, pues, también tendría que ser necesaria, entonces, dice, flexibilidad bajo demanda, inventario manejado por proveedor, en cuestión de ello, pues, también tenemos que, que contemplar, ¿no? ¿Qué significa? Que nuestro cliente, muchas veces, también nos va a dar, esta, esta cuestión, de poder identificar, este, a lo mejor, la estructura correcta del proyecto, es correcta, que a lo mejor, este, lo que hicimos, en la implementación, a lo mejor, si da, si da el resultado, adecuado, si genera el reporte, si genera la estadística, quizás, pero, si en algún momento, alguna excepción, no corresponde, a la lógica del negocio, pues, también, es importante, que el propio proyecto, no tenga la facilidad, me refiero a facilidad, de poder adaptarse, y poder reestructurarlo, no es así como que, ah, no funcionó, por ejemplo, la cuestión del, del cálculo de las ventas, hay que volver a empezar el proyecto, porque no, entonces, para eso, se establecieron módulos, se establecieron servicios, ah, el servicio de, de, a lo mejor, de cálculo, el servicio, a lo mejor, de reportes, ah, solamente se modifica, esa sección, y por lo tanto, no afecta, a todo el proyecto, ¿sale? Entonces, ¿qué significa? Muchas veces, esta cuestión, a lo mejor, va a ser calificada, por nuestro, nuestro cliente, y él nos va a dar la pauta, para poder hacer ese tipo de modificaciones, que también las debemos de estar revisando, en la cuestión de la implementación, en el tiempo que corresponda, ¿sale? Entonces, poco a poco, a lo mejor, mano, de lo que vamos platicando, es los diferentes, a lo mejor, cambios, que ustedes, a lo mejor, tienen que, que comenzar a, a pensar, y comenzar a tratar, en su momento, de implementar, en lo que sería su proyecto, es decir, si falla una sección, pues, esa sección tendría que ser modificada, si falla, a lo mejor, dos secciones, o sea, no tiene que afectar por completo, a todo el proyecto, y si es así, hay que volver a analizar, quizás, el porqué, de qué está sucediendo, ¿no? Entonces, y también, decía por aquí, dice, externalizar, igual, si hay elementos, componentes que pueden ser útiles, les decía, como Watson, o cuestiones de inteligencia artificial, que quizás puedan implementar con TensorFlow, o lo que les pueda, a lo mejor, servir, ah, entonces, creo, creo que significa que, que puede ser útil, y puede ser válido, no, no es, así como que, todo lo programé, desde cero, y ya, ¿no? Y, cobro la millonada por el proyecto, porque tampoco, tampoco es así, ¿no? Todo va mucho, en función, de lo que se está pretendiendo, este, solucionar. Dice, SOA, facilita el cumplimiento de las normas, en todas las empresas, por los procesos de negocios, eso ya lo, lo decíamos, produce costos y tiempo, este, la integración de nuevas aplicaciones, eso es bastante, bastante importante, así como las, con los sistemas existentes, tienen, se tiene que aprender, bueno, no, más bien, se tiene que permitir, la parte de la acopilación, con otros sistemas, independientemente, del, del propio lenguaje, en el cual ha sido desarrollado, entonces, habría que observar, y identificar, si eso puede, a lo mejor, pasar, el desarrollo, y esto, en su conjunto, nos va a llevar a la parte, de desarrollar aplicaciones, que son productivas, productivas, flexibles, seguras, manejables, para gestionar los procesos de negocios críticos, a medida de que evolucionan, o cambian, las necesidades, del negocio, entonces, lo que, todo lo que platicamos, bueno, se resume a esto, ¿no? Si nosotros aprendemos, a observar, los distintos cambios, quizás, que se pueden estar dando, en la cuestión de cómo programarlos, cómo pensar la cuestión del desarrollo, creo que vamos tratando, de comenzar a adaptar, lo que podría ser, la tecnología, o la arquitectura, más bien, orientada, a los servicios, si nos quedamos, solamente, con la idea de que, ya hay que sentarnos a programar y hacerlo, entonces, creo que la estructura, no va a ser completa, porque no se ha hecho, a lo mejor, un análisis, lo más, lo más correcto, y completo, posible, ¿ok? Entonces, por ejemplo, está activa, está activa, debe de estar activa, una tarea, que se llama, ya deben ver una tarea, que es la tarea 5, no sé si la, la vieron, o si ya la, ya la están viendo, muy rápido, bueno, técnicamente, es un caso igual, la única diferencia, es que la tarea, ahora es por equipo, y me van a estar viendo, esta pantalla, dice, su equipo de trabajo, ha sido contratado, por el grupo, de los Alpes, para desarrollar, un marketing de turismo, ecológico, bueno, si teníamos, un turismo, agropecuario, agropecuario, un turismo, a lo mejor rural, pues, ¿cómo sería un turismo, ecológico? Entonces, ya cada quien determina, de acuerdo al equipo, cómo hacer las nuevas mejoras, y lo que se pretenda, establezca una propuesta de trabajo, así como un mapa mental, de la distribución, y mejoras, aplicables al proyecto, ¿no? Aquí está, es por equipo, y más o menos, aquí está, la parte del, del caso, ¿no? Ya más o menos, les cuenta, qué es lo que necesita, qué es lo que, lo que, cómo se, a lo mejor, tendría que establecerse, y entonces, por equipos, cada, hacen una especie como de propuesta, de, ah, necesito esta sección del proyecto, necesito una sección de ventas, una sección, a lo mejor, de clientes, una de propiedades, creo que, aplicaciones, o qué secciones, a lo mejor, podría tener, quizás, este, establecido, qué, qué es lo que necesita, que funcione, y acá, bueno, hace una descripción bastante, bastante completa, y entonces, pues, ya, ustedes, por equipo, determinan cómo serían estas, estas secciones, ¿ok? Entonces, para que ustedes lo vayan revisando, por equipo, y lo puedan entregar, hasta el otro viernes, ¿estamos? Pregunta. Entonces, tiene que ser igual, como en el, PDF que nos puso. No, el PDF solamente es para la lectura, toda la propuesta, ya cada quien la determina, cómo la va a establecer, si va a colocar, a lo mejor, sus mock-ups, bueno, que sería, a lo mejor, lo más adecuado, porque, ah, la sección tal, va a tener esta, esta división, ¿no? Va a tener estos módulos, etcétera, y hago las diferentes partes, ¿ok? ¿Me fijó? Entonces, cada quien a lo mejor diría, ah, voy a establecer, a lo mejor, el modo principal, de agencia de viajes, ah, ¿qué sección debe tener? Ah, una sección, a lo mejor, no sé, de vuelos, una sección, a lo mejor, de visitas rurales, o de visitas, a lo mejor, a otros lugares, etcétera, pero hay otras, hay una disposición, un poquito más clara, en cuestión de la descripción, ¿no? Donde les dice, ¿qué es lo que tiene que tener el front-end? ¿Qué es lo que tiene que tener el back-end? ¿Qué es lo que a lo mejor va a almacenar? Etcétera, etcétera, para que tengan una idea de cómo hacer esta distribución. ¿Sale? Pero, pues, lo que tenemos es que puedan interactuar por equipo, y observar que así pueden lograr ese trabajo por equipo. ¿Ok? Dime, Patricio. Sí, todavía, el maestro, en el segundo parcial, a lo mejor, ya vamos a trabajar en ella, porque el maestro Mario me comentó, y si no, este, ya les voy a comentar, para que ustedes también hagan su propuesta. Ok, bueno, mientras tanto pendiente, de hecho, esta y la otra semana, pues, ya estaríamos terminando con la parte de teoría, este, ya, cualquier cuestión, ya ya les voy a comentar. ¿Sale? Ok, bueno, entonces nos vemos en la próxima clase, cualquier cuestión, ya les hago llegar, con su jefe de grupo. ¿Sale? Nos vemos, cuídense. Profe, hasta luego, profe. Hasta luego, profe, buen día. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego.